Radio TV.mx presenta Lo que ellos piensan Con Laura Estrada Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un placer saludarlos. Yo soy Laura Estrada y me da muchísimo gusto que conecte aquí en su programa Lo que ellos piensan. Un programa pensado en todos ustedes, queridos caballeros, queridos chavos, a todos los hombres, pero por supuesto dirigido a todo público en general. Un programa donde yo quisiera saber qué piensan, qué pasa por su cabeza, por su corazón, de qué manera poder mantener el interés de un hombre en nosotras las mujeres. ¿Qué les molesta para tratar de que no se molesten, de que vivamos en paz, de que nos queramos, de que podamos convivir maravillosamente bien entre pareja? Oigan, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la bellísima y hermosa Ciudad de México. La verdad, como esta ciudad, no hay dos. Y díganme lo que quieran y compárenla con lo que quieran. Estamos hablando de ciudades, no de gobernantes. Entonces, bueno, estamos aquí en el centro, en el corazón de la colonia Condesa, una de las colonias, pues, más hermosas, con más tradición que tiene aquí nuestra bellísima ciudad. Y el día de hoy, como siempre, ya sabe que yo le tengo siempre temas importantes, interesantes, opciones, nuevas cosas que descubrir. Y fíjense nada más que el día de hoy, a ver, por ejemplo, tú, chava, tú, caballero, ustedes, hombres, damas, de repente se han sentido ustedes solos, de que no les gustan, se ven al espejo y como que digo, es que no le gusto a nadie. Es que, ¿a dónde salgo? ¿Dónde puedo conocer a una persona? ¿De qué manera puedo yo ligar, que me conozcan, que vean lo hermosa que estoy o lo guapo que soy? Y de repente no tenemos opciones, no hay opciones de lugares a donde salir. De repente como mujeres decimos, no, es que yo sola no me atrevo. O también los caballeros, también hay muchos hombres que dicen, pues, ¿cómo para dónde jalo, no? Ahí los hombres como que tienen más libertades y más lugarcitos a donde poder irse a distraer. Las mujeres no tanto. Pero bueno, mi querido Abraham, yo les voy a platicar el día de hoy de un lugar en el que personas exitosas encuentran la oportunidad de conectarse e interactuar con gente atractiva, inteligente y con una trayectoria personal envidiable. Bueno, envidiable hay más o menos, ¿no? El éxito de esta agencia, de las que les voy a platicar, se debe a la exclusividad y la absoluta personalización de su servicio. No cualquiera puede formar parte de este club. En cada evento social o encuentro conocerán personas valiosas con las que podrán establecer amistad, hacer negocios y, bueno, por supuesto, hasta encontrar parejas. Imagina nada más qué maravilla, bueno. Bueno, y estamos hablando de una agencia, estamos hablando de seis grados y quién mejor para podernos explicar de qué se trata este Matchmakers, que es Marco Antonio de la Cruz, que no sabes qué placer me da recibirte en esta cabina y hasta un aplauso te voy a dar. ¿Cómo estás, mi querido Marco? Mira nada más. Al contrario, muchas gracias por esta invitación hoy y te recuerdo, fíjate, tú fuiste la primera persona que nos entrevistó hace ocho años. Hace ocho años, era una chicuela, era una chavita. Cuando estábamos iniciando el proyecto, justamente tú nos diste la primera entrevista. Así es, Marco. Así es. No me dejaban, no me dejaban trabajar en la, entrar a la cabina por pequeña. Mira, han pasado ocho años y mira, vienes a platicarme de una empresa ya consolidada, de una empresa que de verdad ha sido un exitazo, de verdad. Créanme que si yo, Laura Estrada, periodista, les estoy presentando esto y les estoy presentando a Marco para que nos platique de esta gran, de esta gran agencia, es porque cuenta absolutamente con confidencialidad, con exclusividad. Pero bueno, yo ya hablé demasiado. Cuéntame para toda la gente que nos está viendo en este momento que decir, yo quiero, de qué manera, o sea, qué es esto, qué es seis grados, mi querido Marco. Oye, pues antes que nada, nuevamente, gracias por la invitación. Es tu casa siempre. Muchísimas gracias. Bueno, básicamente, seis grados es un proyecto que nace en el 2008, nace en la ciudad de Guadalajara y poco a poco vamos creciendo. Ya ahorita tenemos presencia en lo que es el Distrito Federal, lo que es Querétaro, Monterrey, Puebla. Y yo creo que este año ya llegamos prácticamente a Estados Unidos, a las ciudades, a la comunidad hispana de Estados Unidos con este proyecto. Sí, 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 hay mucho interés. Ok, hay mucho interés. ¿Qué seis grados? Por favor, dime, ¿de qué trata esta agencia? Por favor, estoy tan emocionada que quiero decirte tantas cosas. ¿De qué trata esta agencia? A ver, por ejemplo, bueno, no, ahorita hay una persona aquí que tenemos que quiere preguntarte muchas cosas, pero dime, ¿qué seis grados? ¿De qué trata la agencia? Somos una agencia que brinda un servicio de asesoría en comunicación asertiva e imagen integral y junto con esto ampliamos los círculos sociales de nuestros socios para que puedan conocer personas nuevas que tengan un estilo de vida similar al de ellos. Al hablar de estilo de vida, estamos hablando de nivel socioeconómico, nivel sociocultural, hábitos, costumbres, todo lo que conforma tu estilo de vida. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues simplemente es organizar encuentros entre los socios para que se conozcan. Ahora, este servicio lo hacemos bajo tres modalidades o tres características principales, que el servicio es completamente personalizado y con esto corroboramos que cada persona es quien dice ser, lo principal. ¿Es confidencial? Sí, porque yo te puedo mandar una foto. Así es. No es tipo como las redes sociales ni como muchas páginas que de repente vemos en la web, no. No, no, no. Digo, independientemente que entras a través de un sitio web, porque al último es el primer filtro, posteriormente tienes que tener una entrevista personal con una matchmaker. Todas nuestras matchmakers son psicólogas o son coaches. Ellas en un momento dado van a entrevistarte y conocer un poquito más de tu personalidad y van a corroborar que seas quien dices ser. ¿Qué requisitos debo de tener, por ejemplo, en dado caso? No es mi caso, mi querido Marco. Ok. O sea, no es mi caso, mi querido Marco. Pero qué tal si yo de repente digo por mi trabajo, ya sabes que siempre nos ponemos de alguna manera, alguien el otro día me decía por teléfono, es que tú como que te autosaboteas, ¿no? Así es. Alguien me comentaba, no sé quién, de repente no tengo tiempo, es que tengo mucho trabajo, es que yo no salgo a comer sola, como que a qué lugar voy, no sé. ¿De qué manera ligar? Por ejemplo, una mujer, una ejecutiva, una chica de, una licenciada, una ejecutiva, una chica de prepa, si quiere conocer a alguien, ¿de qué manera puedo yo llegar hacia ti? ¿Qué tengo que hacer? Ya, es muy simple. Y eso que tú comentas básicamente es el 70% de la excusa principal que ponen los hombres y mujeres que llegan con nosotros, ¿no? El clásico, no tengo tiempo. O sea, padece mucho del fenómeno del workaholic e inclusive hay veces que estas mismas personas se llevan, no sé si seas tú el caso, que se lleven trabajo a su casa los fines de semana simplemente para no sentirse en soledad. No, yo pongo Netflix. Ok. Yo el trabajo, yo salgo de aquí, me olvido, yo me pongo a ver películas, bueno, no es mi caso, pero sé de muchas personas. Ok, entonces es muy sencillo, digo, prácticamente tienen que ingresar directamente a nuestro sitio web que es www.seisgrados.com.mx. Entonces, llenan un pequeño registro y dependiendo en donde quieran que se realice su entrevista personal, básicamente va a ser enfocada a una, o asignado a una matchmaker. La matchmaker es la que se va a poner en contacto con la persona para ya continuar con todo el proceso. Marco, me interesa, de verdad estoy encantada, a ver, haz de cuenta. Es como, voy a decir una tontería, pero como que así me lo imagino. Bueno, es como el darle una sobadita a la lámpara de Aladino y pedir algo así como que yo me lo imagino. ¿Puedo yo escoger qué tipo de persona quiero? Sí, por supuesto, pero no se trata de pedir roles como la princesa de Disney o... Ah, ¿no? No, 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 definitivamente no. Digo, aquí básicamente aterrizamos a las personas. Pero vaya, sí te puedo dar los puntos que me gustaría de un hombre. Si yo quiero conocer a un hombre, yo quiero un hombre tal, 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 también físicamente lo puedo hacer, lo puedo pedir de alguna manera, algo que se asemeje a lo que yo quiero. Claro, en algunos aspectos totalmente, o sea, lo puedes hacer. Hay otras cuestiones que obviamente no te vamos a poder garantizar, porque hay una cuestión bien importante. Aquí nosotros ni vendemos amor ni vendemos matrimonio, simplemente la oportunidad de que puedas conocer personas nuevas. Ilusiones venden. Sí, sí, pero a lo último también para que te conozcas tú como persona, porque aprendes muchísimo de estos encuentros. O sea, te aprendes a conocer inclusive qué es lo que no te gusta en una persona. Porque hay mucha gente que no tiene definida esa parte. Entonces, eso es lo que trabajamos nosotros. Digo, a lo último, es una experiencia increíble que las personas se deben de dar la oportunidad para poder probar. En esta agencia me supongo, mi querido Marco, que es un placer tenerte aquí. Ha habido un sinfín de solicitudes, ha habido un sinfín de personas que se han inscrito, porque lo sé perfectamente. ¿Cuál es el requisito principal que los hombres, que los caballeros maravillosos, que los amo a todos, qué es lo que te piden? ¿Qué es lo más recurrente? Quizá nada me gustaría conocer a una mujer así. Sí, fíjate, la mayoría de las personas que llegan con nosotros, y digo la mayoría, me atrevo a decirlo así, llegan con sus expectativas muy altas. Llegan inclusive, pueden llegar personas ansiosas también, pero las expectativas de lo que buscan muchas veces no es lo que ellos también pueden ofrecer como personas. Siempre llegan a lo mejor pidiendo, 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 pero no están dispuestos inclusive a dar. ¿Qué es lo que piden? En el hombre, por ejemplo... ¿Qué es lo que se enfocan más? Me imagino que físicamente es en lo primero que... Depende, si me dices qué es lo que pide normalmente una mujer, cuando llegan las mujeres, digo, algunas de ellas traen su lista, o sea su lista, sí, 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 algunas de ellas, de nadie, sino todas. Pero en su mente tú sabes... Hay tres pliegos. Sí, 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 sacas el pergamino. No, bueno. Pero en su mente básicamente tú sabes lo que tú buscas en una persona. Muchas personas ya han pasado tanto tiempo solas, que lo que hacen es prácticamente tener una imagen de la persona en su mente, de lo que andan buscando. Entonces en el caso de la mujer, por ejemplo, lo que más nos piden... A ver, no me lo digas, no le cambien, vamos a una pausa, una pausa, vamos a una pausa, me quedo Abraham. No le cambien, regresamos con Marconteo en la Cruz, 6 grados, matchmaker, no sabe qué maravilla de agencia, de verdad, tú que estás sola, tú que estás solo, tú que tienes un deseo de conocer a alguien, de salir, de conocer gente distinta, creo que esta es la oportunidad y el lugar adecuado. Soy Laura Estrada, esto es lo que ellos piensan y regresamos después de este corte para que nos digan qué es lo que piden las mujeres y qué es lo que piden los maravillosos hombres. Soy Laura Estrada y regresamos. 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 ¿Qué tienen de sexy los hombres arriba de los 40? Al igual que un buen vino, muchos hombres se vuelven más atractivos conforme pasan los años. Muchas son las mujeres que prefieren a un hombre maduro sobre cualquier chico de 20. Aquí algunos puntos. Su amabilidad durante las citas. La calidad de su atención es lo que distingue a estos hombres maduros, haciendo que muchas mujeres caigan rendidas a sus pies. Los hombres que han logrado un cierto nivel de éxito profesional son muy atractivos. El tipo de hombres expertos y poderosos siempre excita. La mayoría de los hombres maduros tienen tema, buen gusto, están dispuestos a complacerte en cómo sorprenderte, no se la pasan hablando del gym o de sus exnovias. No hay nada más sexy que un hombre con un poco de sal y pimienta. Puede que suene un poco anticuado, pero es muy agradable toparse con un hombre caballeroso que te trate como mereces. Generalmente los hombres más jóvenes ya no hacen este tipo de cosas. Los hombres maduros tienen mayor experiencia en la intimidad, saben lo que realmente funciona, son mejores en el sexo, están más dispuestos a dar placer a su pareja, en comparación con la mayoría de los hombres más jóvenes que solo piensan en ellos. Yo soy Laura Strada y esto es Lo que Ellos Piensan. Lo que Ellos Piensan Continuamos Ay, amigos, no saben qué felicidad de que continúe con nosotros aquí en Lo Que Ellos Piensan. Yo soy Laura Strada, Marco Antonio de la Cruz, 6 grados, matchmaker, parejas, conocer, ¿no? O sea, parece que estoy en Instagram. Pero bueno, antes de irnos a una pausa, yo le pedí a mi querido Marco Antonio de la Cruz que nos dijera cuáles son los requisitos recurrentes que hacen las mujeres al llegar a la agencia a 6 grados, de qué forma, de qué tipo prefieren a los caballeros y también viceversa, los hombres, ¿qué es lo que piden más en cuestión para conocer y obtener un encuentro con una mujer? Ok, lo que piden y no lo que podemos cumplir en ese sentido, ¿sabes de acuerdo? Estoy hablando de lo que pide una mujer y lo que pide un hombre. Ok, cuando llegan directamente a 6 grados. Cuando llegan directamente, yo quiero conocer, Marco a un hombre que sea así, 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 que mida así, así, que tenga así y así. Bueno, en el caso de la mujer, normalmente piden, y no te lo digo en el orden de importancia, pero puede ser buen proveedor, buen proveedor. ¿Eso quiere decir que gane bien? Exacto. Ok. Que sea honesto, trabajador y fiel. No, bueno, pues también ustedes no son, este, digo, no es por echarles pedradas, pero, digo, tampoco ustedes pueden conceder milagros, ¿no? Y es lo que les decimos a lo último, de hecho, hacemos un ejercicio, hacemos un ejercicio ahí bien interesante para, para realmente que caigan, que les caiga el 20 a las personas. ¿A poco creen que todavía existe eso? Sí, sí, por supuesto, sí. Bueno, obviamente tú eres un caballero y obviamente todo eso aplica contigo. Así es. Sí, te conozco. Eso piden las mujeres. Eso piden las mujeres. Qué chistosas, ahorita te voy a decir cuáles son los míos. Los caballeros, ¿qué es lo que...? En su mayoría y en promedio, el primero es el físico, el segundo, ¿mande? Ah, que les guste, vaya, que tengan buen cuerpo y que físicamente les agrade. Que les agrade, inclusive algunos de ellos, así como las mujeres llegan con su cartita de Santa Claus, los hombres, algunos de ellos nos muestran o les muestran las matchmaker fotos de sus exes o del tipo de mujer que les guste. Ay, no, qué flojera de hecho, pues no hagan eso, la ex, ex fue, ya fue, cancelado, pasado, adiós, aburro. Esas son señales. O sea, que andan buscando algo similar a la fiera que tenían anteriormente. Exacto, y esas son pequeñas señales que nos hacen ver a nosotros que obviamente no han cerrado ciclos, ¿sale? Ahí se autodelatan, entonces la primera es el físico, la segunda es el físico y la tercera es el físico. No me diga, no le interesa, ay, qué horror. Eso es lo principal para el hombre. O sea, que si eres, si tienes buen corazón, eres leal, eres trabajadora, este, eso vale gorro, eso les vale gorro a los caballeros. Así es, no entra en ese momento para ellos. Ellos quieren una mujer guapa, que tenga acá, que tenga acá. Que puedan presumir, que puedan presumir a los demás, que les guste obviamente. ¿Cuál es la línea que ellos, para poder presumir a una mujer, cuál es la línea que los caballeros piden por la que se rigen ellos? Pues a lo mejor que no rebasar esa línea de lo elegante a lo vulgar, por ejemplo. Ajá. O sea, prefieren a alguien más. ¿Qué cuál sería? Más elegante, a una persona que tenga aporte, a una persona que de una u otra manera denote seguridad en sí misma. Eso atrae mucho a un hombre, por ejemplo. O los asusta. No. O los aleja. Los aleja, pero les atrae de todas maneras. Les atrae una mujer segura. Perdón por la palabra que voy a utilizar, pero tuve un programa, la verdad, muy bueno con una consultora. Imagina que, por cierto, hoy viene. A ver si le pido, por favor, que entre en un momentito. A mí me da muchísima risa, que mucha risa, la verdad, me provoca que el caballero, que los hombres volten a las mujeres que tienen buen trasero y buena delantera. Así es. Pero que en su casa tienen un palillo. Perdón que me exprese de esta manera, o sea, casi casi digo, y esto lo digo tal cual. ¿Por qué ese tipo de mujeres a los hombres no les gusta tenerlas en casa? ¿Quién sabe? A lo mejor sí. Yo creo que no hay que generalizar. Ok. Digo, a lo último hay de todo. Lo importante aquí es definir justamente qué es lo que te puede complementar a ti como persona. Como persona, estoy totalmente de acuerdo. O sea, no vas a tener de las 10 cosas que pides o de las 100 cosas que pides, no las vas a tener todas. O sea, eso solo está en tu cabeza. Entonces, a lo último se trata de negociar, de negociar con una persona para ver si la persona puede cumplir con lo que tú estás buscando y puedes tolerar las cosas que a lo mejor no te agradan de la persona. Entonces, hay una frase y un comentario que hizo el otro día una persona que la verdad me dio muchísima risa, que es, ¿al hombre le gusta ver flaco y agarrar gordo? Al hombre. Perdón. Ok. ¿Por qué te pones rojo? No, 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 para nada. No, es una pregunta, licenciado. Pero no, yo creo, insisto. No, es una pregunta. Sí, no, yo creo que vuelvo a lo mismo, o sea, yo creo que hay, hay de todo. Pero le hice una pregunta. A ver, ¿otra vez? Que si al hombre le gusta ver flaco y agarrar gordo. No, yo creo que no, ¿eh? ¿No? No, yo creo que no se cumple esa, esa, esa... ¿Ese mito? Esa mita, esa teoría, esa... No, 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 definitivamente no. Creo que si de una u otra manera tienes muy, muy en tu mente y realmente definido lo que andas buscando en una persona, o sea, simplemente lo tienes que buscar. Ok. Sí. Ok. Y poner todo, poner todo tu empeño justamente para que las cosas se den. Para que las cosas se den. Me parece muy bien. Por ejemplo, ¿qué seguridad me da a mí como mujer que después de tanto tiempo digo, bueno, ok, me voy a decidir? Voy a esta agencia a seis grados porque sé, ¿qué seguridad me dan? ¿Por qué sí debo de ir? Te comentaba que la primera característica es que el servicio es personalizado, ¿no? De ahí, de ahí ya tienes la seguridad de que todos los socios, nosotros sabemos que realmente son, son quienes dicen ser. O sea, no te vas a encontrar ahí gente que no ha demostrado su identidad con nosotros, es la primera. La segunda es que el servicio es completamente confidencial. Ajá. Porque nadie sabe quién está inscrito con nosotros a menos de que tú misma lo digas. Ok. ¿Sale? Todos tus datos y fotografías nunca van a ser publicados. Pásame las fotos, por favor. Y van a ser de uso, de uso interno. Y la tercera es que manejamos cierta exclusividad porque no cualquier persona se puede inscribir con nosotros. Eso me parece, Mauricio. ¿Qué personas no se pueden inscribir con ustedes? Te voy a decir las que sí se pueden. Ok. Las que sí pueden, por ejemplo, tienes que tener mínimo nivel título o nivel licenciatura. Ok. A menos que tus ingresos demuestren que tienes una estabilidad o solvencia económica. ¿Tienen que presentarte recibos de nómina? Sí. No, no, recibos de nómina no, pero sí tu último comprobante de estudios, tu identificación oficial, obviamente. Mujeres menores de 25 años no entran con nosotros, hombres menores de 28 años no entran. Como te dije, tienen que estar económicamente activos y principalmente eso, digo que de una u otra manera su imagen refleje lo que están en un momento prometido. Oye, yo me enteré, Marco, de algo la verdad que me parece sensual. Mira, esa qué buena opción, esa que acaba de pasar, ese que acaba de pasar. Yo me enteré de algo, yo me enteré que en esta agencia de 6 grados van políticos mexicanos, van empresarios, van actrices, van actores. Me refiero a ellos porque, pues bueno, son personajes públicos. Sí, sí, totalmente. Yo sé que obviamente ustedes, este, lo que los distingue de verdad es la confidencialidad, este, que tienen con sus clientes. Y bueno, ya me imagino una reunión, ¿a cuántos no me voy a encontrar? No, 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 porque a lo último... ¿Hacen eventos o juntan de repente a todos o nada más se hace con la pareja que las chicas que tienes te contactan? Sí, el modelo de negocio principal es justamente los encuentros. Sin embargo, ya se abrió, ya se abrió un área nueva, que es el área de experiencias y eventos, en donde hacemos diferentes tipos de eventos, como talleres de maquillaje, como fiestas, inclusive para solteros. Algunos son exclusivos para socios de seis grados y otros son, donde puede ir también gente, gente que no sea socio de seis grados. Eso me parece, eso parece padre. Yo pensé que sí lo tenían lo de las reuniones o eventos, que de repente la agencia, yo me imaginaba que la agencia de seis grados tenía, de repente organizaba cocteles, por decir algo, e invitaba a sus socios. Entonces, ¿no es así? Sí, sí, sí. Para que se conozcan todos. Exacto. Pero a lo último tú decides si puedes ir, si quieres ir o no. Ok. Y ahorita, por ejemplo, estamos implementando una nueva modalidad, le estamos llamando la modalidad de Meet Point, Meeting Point, perdón, que es para justamente personas que quieran inclusive hacer negocios también. Ahí en nuestras oficinas, porque se prestan las oficinas, de hecho, te invito para que vayas y este... Para llenar tu solicitud. Para llenar tu solicitud y sobre todo para... Me regañan, ¿no? Para constatar. Yo tengo compromiso, Marco. Para constatar realmente lo que ofrecemos ahí. Oye, Miquio Marco, vamos a una pausa, porque tengo aquí a una persona que está súper interesada. Si quieres, antes de irnos a una pausa, ¿quieres hacer un comentario en especial, Miquio Marco, sobre seis grados? Sí, no, definitivamente es una modalidad totalmente diferente. Igual ya llevamos ocho años de experiencia con esto y simplemente que las personas se atrevan a hacer algo diferente en sus vidas, ¿no? Que esto existe y esto ha existido durante muchos años también, pero ahora, después de ocho años, ya lo tenemos en México. Y que se atrevan a romper la rutina de su vida diaria, digo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Simplemente que conozcan personas nuevas. A mí la verdad, yo te voy a decir una cosa, yo lo voy a hacer solo por curiosidad. Ok, está bien. O sea, no creas que pretendo, o sea, no te vayas a enojar. No, ¿sabes qué? Mira, yo diría que lo vivas para que se lo puedas platicar a alguien más. Con esa finalidad. Yo puedo ser un testimonio. Así es. Como periodista. Un mystery shopper. Así es. Puede ser. Claro. Hagámoslo. Hagámoslo. Y les voy a decir por qué lo voy a hacer, por qué me voy a atrever a este reto. Porque la verdad es un reto. Me voy a atrever solo para constatar, por supuesto, de ninguna manera dudo, porque conozco yo al señor hace ocho años exactamente, para constatar lo que estamos diciendo, lo que está diciendo y lo que yo le estoy platicando. Entonces, solo por eso lo voy a hacer. Exacto. Fines científicos, fines... Fines científicos, profesionales, yo plan tranquilo, voy a llenar mi solicitud, voy a asistir a un evento, y bueno, voy a tener un encuentro cercano con la persona, si coincide con lo que yo quiera. Así es. Ya para platicárselo después a tus amigas. Para platicarlo después a mis amigas, que por cierto, en las redes sociales, algunas ya me preguntaron, oye, la o esta agencia, chicas, tienen que hacerlo, las voy a contactar, porque me preguntaron varias. Las voy a contactar con el señor Marco Antonio de la Cruz, para que ustedes directamente tengan, no, yo no les voy a decir que el señor se los diga. Y posiblemente nos encontremos en un evento, yo solo lo hago porque es mi trabajo y para mantenerlos a ustedes perfectamente bien informados. Vamos a una pausa, Michael Marco, vamos a una pausa, si me permites. Sí, claro. Y ahorita les presento a una chica que está sumamente interesada en seis grados. Lo que ellos piensan, regresamos. El respeto se gana, bueno, por supuesto, con un gran esfuerzo, con honestidad y con una línea editorial infranqueable, no negociable, la cual debes de seguir en tu vida a un acosto o de tu trabajo. Es un lujo hablar con la verdad y decir lo que uno piensa. Es un lujo que no cualquiera se puede dar. Yo no cobro mis entrevistas, ¿eh? Es decir, tratar de averiguar por qué razón esa persona está ahí y no otra. Es algo que siempre me interesa, el poder. Me gusta mucho acercarme a los poderosos con suficiente distancia, ¿eh? Porque el poder es seductor. ¿Quién te aporta talento? ¿Quién te aporta inteligencia? ¿Quién te aporta visión? Gente a lo mejor con la que no concuerdas. Sin embargo, respeta su forma de pensar y admira su talento y su inteligencia. Y cuando tuve la oportunidad de ser invitado por don Rogerio Azcárraga, Jaime, me decían, no te vayas, no te vayas a Radio Fórmula, ahí están locos. Don Rogerio está loco, no sabe lo que hace. Pasa el tiempo, no hice caso, me dejé llevar por lo que intuí, lo que percibí. Y creo que soy de las pocas veces en mi vida que no me he equivocado. Yo no me manejo bajo las órdenes de nadie, sino yo trabajo con los Azcárraga, no para los Azcárraga. Yo no soy gatillero, no soy sicario de la información. Quiero decir que después de tantos años en este negocio, por supuesto, si me muriera volvería a hacer lo mismo. Y si volvieran a hacer, volvería a hacer exactamente lo mismo. Estoy condenado para esta vida y las que vengan. Lo que ellos piensan Continuamos Que bueno que continúen en lo que ellos piensan. Yo soy Laura Estrada, Mancantero en la Cruz de Grado, Massmaker. Solteros, pareja. Solteros, parejas, eventos. Salgan de su casa, conozcan, diviértanse. La vida es una, segundo a segundo. Hay que disfrutar. El tiempo pasa. El tiempo pasa. Ustedes están hermosas. Ustedes son los caballeros guapísimos. Que tienen mucho que dar. Ustedes mucho que recibir. Todos los seres humanos tenemos tanto que dar y tanto que recibir. Amor, hay que amarnos. Y qué mejor. Hay que daros la oportunidad de conocer, Marco. Así es. A lo último. De eso se trata. De disfrutar la vida y pasártela increíble. Y si estás en soledad, también disfrútala. Pero si decides conocer a alguien, también trata de conocer a alguien que realmente valga la pena. Seguramente ahorita mucha gente se está preguntando, pero ¿dónde es esto? ¿Dónde me puedo comunicar? ¿Qué dirección? ¿Qué todo? ¿Dónde me quedo, Marco? Muy fácil. La página web es www.6gradosconletra.com.mx. Tienen que escribirlo así porque si no les sale otra página ahí diferente. Es 6gradosconletra.com.mx. ¿En 6? Ay, perdón. O nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Es en Facebook, diagonal 6 grados, con letra igual. Y Twitter igual, es arroba 6 grados con letra. Es una muy buena opción para que uno pueda tener, para que tenga uno la oportunidad de conocer a otra persona. Totalmente. Digo, es algo increíble y considero por los testimonios que nos han dado nuestros socios, o sea, se la pasan bomba también. Se la pasan increíble. Es algo distinto. ¿Por qué? Porque justamente de eso se trata. O sea, de conocer gente que valga la pena. Es algo distinto en tu vida. Rompes, rompes rutina, rompes esquema. Yo estoy a punto de romper las reglas. Entonces, soltarme el pelo, ¿no? Y llenarlas. Como dice la canción de Gloria. Solo, solo para este, para hacer testimonio, ¿no? De lo que es 6 grados. Así es. Lo haré, me sacrificaré, lo haré con muchísimo gusto. Por tu audiencia, lo harás. Exactamente. Solo por ustedes, caballeros. Solo por ustedes, queridas damas, queridas chicas, amigas. Solo por ustedes. Llenaré mi solicitud en 6 grados. Pediré. Haré mi lista. Que no es muy grande, ¿eh? No. No es muy grande. Eso es bueno. Yo solo pediría dos cosas. Mira, ahí está la dirección. Yo solo pediría dos o tres cosas máximo. Y yo creo que ya es demasiado. Sí, no. No, no, no. ¿Se puede saber? Ahorita que llene la... Ok. No, ahorita que llene mi hoja. Es que, bueno, yo creo que es muy sencillo. Tiene, y tú dijiste algo muy, muy cierto, Miquel Marco. Tienes que estar en el mood de querer. De querer dar. Y al momento de querer dar, tienes que recibir lo mismo que tú quieres dar. Lealtad, para mí, es una palabra clave en mi vida. ¿No? La lealtad. El amor, como te lo dije hace un momento, mueve el mundo, mueve montaña. Te inspira a todo, ¿no? Lealtad. Yo pido lealtad. Yo no creo en la fidelidad, porque ni los perros lo son, porque hasta los Doberman te desconocen. ¿No? Entonces, no creo en la fidelidad. No exijo fidelidad. Exijo, tampoco exijo, sino pido lealtad, porque es lo mismo que yo estoy dispuesta a dar. Y simplemente disfrutarme, disfrutar el momento, la vida, los momentos alegres. Así es. Es que es el chiste disfrutar. Sí, la vida está para gozarla y no para sufrirla. Por supuesto, es la cosa. Entonces, bueno, precisamente por eso, mi querido Marco, tenemos aquí, la verdad, esta mujer me encanta porque es más directa, es más directa que cualquier mujer junta. ¿No? Entonces, bueno, ella es consultora de imagen, ya lo tuvimos aquí en el programa. Me da muchísimo gusto preguntar, eh, presentar a Lula Correa. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi querida Lula, que es consultora de imagen. ¿Qué tal? Es un placer. Y eres una, y la verdad, sí, te agradezco muchísimo que has venido a este programa, porque eres una de las interesadas en estar, en participar en esta dinámica. Conocer. Conocer. Sí. Esta agencia, o sea, dice, ya, por favor. Sí, ya, ya, por favor. Quiero teclearle. En cuanto me dijiste, matchmakers, dije, bueno, yo soy la primera que me apunto. O sea, no conocía, no sabía yo. Vivo en Querétaro. Radico en Querétaro. Vengo muchísimo a la Ciudad de México. No sabías que existía esa maravilla. Y aparte, todas mis amigas, o sea, te van a ir a brincar y te van a ir a decir, por favor. Nada más no quiero que llores, Lula. Estás traiendo llores, no vas a llorar. No, estoy a punto de llorar. Estoy a punto de llorar. Mi querida Lula Correa es una extraordinaria, ay, discúlpame, este. ¿Consultora? Sí, consultora, discúlpame, es que me quedé pensando en tus amigas de Querétaro, lo que les ibas a decir, consultora de imagen. Tú querías saber y querías preguntarle precisamente aquí al aire, a mi querido Marco, ¿cómo es el proceso? O sea, tú vas a llegar, ya estás lista, ya tienes este... O sea, ¿yo qué tengo que hacer para poder adaptar? O sea, Lula ya quiere ir ahorita. Yo ya quiero ir ahorita. Muy sencillo, muy sencillo. ¿Cuál es el primer paso? No duele, no duele. Lo principal tienes que saber es que no duele y es muy rápido, ¿sí? ¿Qué es lo que haces básicamente? No duele y es muy rápido. No, no. Entras directamente a nuestro sitio web, que es www.6grados.com.mx, y en la parte de registro, básicamente contestas una serie de preguntas que nos van a dar a nosotros un primer panorama del estilo de vida tuyo. Posteriormente vas a recibir, si cumples con parte del perfil, una llamada telefónica por parte de una matchmaker. Ella te va a entrevistar por teléfono unos 20 minutos para conocer todavía un poquito más y corroborar ciertos datos de ti. Si cumples en ese momento con el perfil, la matchmaker se organiza contigo para que tengan una entrevista personal de aproximadamente 60 minutos, ya sea en las oficinas o en un lugar intermedio. Wow. En ese momento ya van a la entrevista directamente y ella corrobora que seas quien dice ser. De hecho tienes que llevar tu identificación, nos quedamos con una copia de tu identificación también. Y se conoce y se te aplica otro cuestionario más para conocer todavía tus intereses, para conocer tus hobbies, para conocer si tienes mascotas, si no tienes mascotas, si tienes hijos o no. Un poquito más profunda la entrevista y sobre todo conocer un poquito más acerca de la persona que te gustaría conocer. Obviamente, como se lo decía hace rato a Laura, ahí de una u otra manera aterrizamos también un poquito tus expectativas. O sea, si nos pides algo totalmente que no podemos cumplir, ahí mismo te lo vamos a decir, ¿no? Y a lo mejor que en ese momento te decimos que el servicio que estás solicitando no es para ti. Eso no existe. Bueno, pero por ejemplo, tener tu típica listita así con los básicos. A ver, mi querida Lola Corrazada. Me encantaría esto. Con los básicos. Me encantaría saber tu listita con tus básicos. O sea, quiero escuchar esa lista con tus básicos. O sea, es que yo la verdad cuando hice mi lista de básicos, yo sí hice mi carta a Santo Clos. Claro. O sea, ¿de básicos de qué en un hombre? Sí, claro. Yo sí hice mi carta a Santo Clos, por supuesto. ¿Pidiendo un hombre? Pidiendo un hombre con ciertas, con ciertas... ¿Podríamos saber mi querida Lola? Claro. ¿Cuáles son esas? Pues, son muchísimas. Con cinco, mija, no tenemos tiempo para todas. Bueno, que sea, primero que nada, que me ame. Sí, por ejemplo, eso no te lo podemos prometer. ¿Sale? La que sigue. Ok. Sí. ¡Marco! O sea, ya me dejaste frustrada. Sí. Ya me quedé frustrada. Ok, eso no depende de nosotros y del siguiente. ¿Ok? Que me respete. Tampoco te lo puedo prometer. ¿Qué más? ¿Que sea un hombre trabajador? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque puede vivir de sus rentas. Pero que sí tenga una solvencia económica. Bueno, pero que tenga una solvencia económica. Ah, por supuesto, por supuesto. Aunque mucho. Que tenga una solvencia económica. Ah, totalmente. A eso me refiero. Es correcto. ¿Que sea honesto? Tampoco te lo puedo prometer. ¿Qué más? Madres. O sea, me está metiendo una goliza. Por eso Santa no te ha traído nada, Lula. Es correcto. Pues por eso Santa me ha traído lo que me ha traído. Pues por eso sí, así es. Sí, no. Mira, a lo último. Ah, es mi Santa y sabes que Lula, o sea, a tu cartita llevas a la otra persona. Por eso Santa me ha traído lo que me ha traído. A ver, ¿sabes qué? Sigamos, sigamos. Está maravilloso lo que tú pides. Es un buen ejercicio. A ver, es un buen ejercicio. ¿Y la última? No, todavía te doy otras cinco más. Venga, Lula. La verdad es que el físico no me importa. Ok. Con que me guste a mí. Ok. O sea, con que haya, exista una química, que sí exista una química. Fíjate, algo de eso sí te podía prometer. O sea, si tú me dijeras, oye, pues que esté al igual de altura que yo, más alto, eso sí te lo puedo prometer. Si me dijeras, oye. Físicamente. Sí, si me dijeras, no me gusta la gente de Tess Morena, por ejemplo, también te lo puedo prometer. Pero, por cada no que tú pongas, la matchmaker te va a cuestionar. Porque a lo último, cada cuestión no negociable que tú pongas, tu espectro se hace cada vez más pequeño. No es que yo podría enamorarme a un estado negro. Sí, sí, no, no hay problema. No. Tú pones tu expectativa. ¿Te puedo prometer, por ejemplo, religión? Sí, que tenga mis mismas creencias. Por ejemplo. ¿Religión? Eso sí te lo puedo prometer. Ok. ¿Ideológicas que tenga mi, que tenga ética? No, eso no. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa, Lula? Pues eso tampoco. Venga, 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 el tiempo es oro, reina. Más. Bueno, ya creo que ya se me ha agotado. ¿No que tenías una lista como de sesenta? No, bueno, no me acuerdo, es que la apunté. Fíjate. Pero no, pero es que no es. Y la tengo apuntada. Oye, no es que acordarte, es algo de que tú deseas. La tengo enmarcada, la tengo que sacar. La tengo enmarcada y todos los días la leo y digo, a ver. No, pero te voy a decir una cosa, que sea responsable. Sí, no, está bien. O sea, tú puedes pedir a lo último. A ver, ¿se vale decir que quiero un hombre responsable? De que se vale, se vale. De que me pidas que te lo dé, yo como seis grados te voy a decir que no. A ver, ¿por qué no? Porque yo no puedo comprometerme a una cuestión que depende básicamente de la otra persona, o sea. Pero al llenar también ellos un cuestionario, tú debes saber qué tipo de personas son. Totalmente, pero dependiendo de las preguntas, por ejemplo. Yo te puedo prometer que la persona tiene maestría, tiene licenciatura. Porque te consta, porque ya te llevan los papeles. Tiene doctorado. Que tenga mi mismo nivel de educación, por ejemplo. Sí, por supuesto, eso sí. Sí, pero acuérdate que las cuestiones superficiales, o no superficiales, pero más profundas, como la honestidad, fidelidad, que sea trabajador, eso del otro. Eso depende ya de él. Eso depende de la persona. O sea, si me pides que la persona te ame, pues tampoco te lo puedo prometer. O sea, esa es una cuestión. Tú no puedes obligarlo. No, inclusive. Bueno, lo que tú haces, a ver, quisiera como que entender un poquito. Lo que tú haces es como que enganchar a las dos personas y ya lo que suceda después es responsabilidad de ellos. Totalmente, como toda relación. O sea, la persona que te presente inclusive a tu mejor amiga, o tu mamá, o tu papá, o sea, igual a lo último depende de ti. No depende de la relación de cómo le ver a tu mejor amiga si le presentas a tu amigo. Un ejemplo, mira, nuestro sistema, como ya tenemos muchos socios, nuestro sistema está basado también en un CRM que maneja un algoritmo. Si tú, por ejemplo, y ese es el ejemplo claro. Si tú, por ejemplo, tienes mascota, porque la mascota dice mucho de la persona. Si tú amas los animales, ¿estás de acuerdo? Sí, yo los amo. Bueno, por ejemplo, y no podrías andar con una persona. Yo también, los de dos patas, ya los de cuatro son suficientes. No, los de cuatro son seres superiores. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una mascota, nuestro CRM te da dos puntos, pero si los dos tienes, si los dos tienen perro, te da cuatro. Y que tú fumes, que no fumes, ¿sí? Que tú hables dos idiomas, un idioma, etcétera. Que este... Es tan sencillo lo que yo quiero. Ay, yo también es más sencillo. Por eso. Y es que así es. También hasta que fumes. Claro. Si no quieres un fumador... No lo pides. Yo no te voy a dar un fumador. Ay, no, a mí me da igual que sea fumador o no fumador. Bueno, tengan cuidado con lo que piden, porque se les puede hacer realidad. Hay gente que nos dice, a mí, yo no fumo y no me importará que mi pareja fumara. Y después de conocer un fumador, que tiene afinidad, pero después dicen, el cigarro, ¿sabes qué? Yo sí fumo. Yo solo de repente una fumadita después de... No sé. Sí, yo también, en la noche para relajarme. Está bien. ¿No? Yo no fumo. Puede ser. ¿Qué otra, mi querida Lula? Que ya nos tenemos que ir. ¿Cómo se pasa el tiempo? Qué barbaridad. Pero qué horror. Pero ahí te va. O sea, ya de todo lo que has dicho es normal. No, 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 definitivamente. O sea, ya rompe tu solicitud y nos vemos, va. Sí, va, va. O sea, es más, llegando a mi casa, voy a romper mi papel y le voy a... Es más, y le voy a decir a mi coach... A mi coach y le voy a decir, me estás haciendo fraude, porque eso no me lo puedes sufrir. Y eso no va a pasar. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque tiene toda la razón, Marco. Él como él no te puede garantizar que alguien te sea fiel. Así es. Que alguien sea honesto. Todo depende de uno mismo. Pero lo... Oye, pero... Oye, Lula, pero lo interesante aquí es que cuando tú ingresas con nosotros, tienes que asistir también a una hora... Bueno, en este caso tú eres consultora de... A una hora. Tú eres consultora de imágenes psicológicas, ¿no? Sí, de hecho, de hecho, de hecho contestas un test para conocer cómo está tu grado de madurez emocional en base a tu última ruptura amorosa. O sea, cómo está tu sentido de recuperación. Porque no es lo mismo que te hayan tronado o que tú hayas tronado en una relación. Entonces, te aconsejamos obviamente el coacheo de tres asesorías. O sea, cuando no que te truenen, sino que simplemente desaparezcan. O sea, sí. Que simplemente desaparezcan, pues es una manera de poder tronar. Sí, es lo mismo. A lo último, mira... Pero es que hay que tomar la como... Este, este, este... Es que hay que agradecerlo hasta que hay que agradecerlo, ¿no? Yo soy de esa idea, que te lo hizo ahorita y no 20 años después. No, y además te voy a decir una cosa. Muchas veces, te juro por Dios que muchas veces suceden cosas que tú dices que en el momento no comprendes. Pero con el tiempo hasta lo agradeces. Sí, por supuesto. Y dices, oh, qué bueno que fue en este momento cuando todavía no estaba yo vuelta loca. Cuando encuentras a la otra persona es cuando entiendes el por qué no funcionó con aquella con la que tronaste. Cuando encuentras a la persona indicada. ¿Por qué no era para ti? ¿Por qué no era para ti? Por supuesto. Claro. Eres demasiado para cualquier cosa. Y más vale que te lo quiten de una vez a que... A que te duela un poquito a que después no puedas ni vivir. Así es. No, no puedas ni vivir y que... Me queda Lula Correa, ¿qué otra...? Te voy a dar chance, preciosa, hermosa, de otras dos. A ver si aquí Miquel Marco te dice esa. Puede que sí. No, es que creo que me vas a decir que todas que no. Una, dos. Es un buen ejercicio. Bueno, que sea guapo. Que sea atractivo, eso sí. Mira, mira, mira. La belleza es una cuestión de percepción. ¿Estás de acuerdo? Lo que para ti es bello y para mí no. Claro. Dependiendo de los encuentros que tú vayas teniendo, tú vas a ir afinando y le vas a ir diciendo a tu matchmaker de qué tipo de hombre es el que te gusta físicamente. Ay, yo ya quiero... A ver, yo ya... Que sea un hombre bueno y decente. No, eso no te lo puedo permitir. No, es que ¿cómo no? Es que ¿quién te puede asegurar que alguien es bueno? Mira, ¿cómo me puedo asegurar, Lula? ¿Cómo me puedo asegurar yo que tú eres decente y honesta? O sea, ni la matchmaker no te puede hacer. No, pero porque, a ver, tú vas a tener conmigo una plática y aparte vas a verificar los datos. No, sí, pero la honestidad no se puede verificar. No, sí, pero la honestidad no se puede verificar. O sea, y tú me vas a prometer y me vas a decir y me vas a jurar por tus hijos y por tus perros y por lo que tú quieras que tú eres honesta y fiel. Pero eso depende de ti. Yo no te lo puedo garantizar. Bueno, sí, es cierto. ¿Y cuántos en qué tal si los que se casan por la iglesia, o sea, prometen amor, prometen fidelidad, que nunca van a estar en la enfermedad, en el... En todos los momentos buenos, malos y difíciles. Aquí hay dos cosas, mi querida Lula. Despide a tu coach, ya no vayas con tu terapeuta, destruye tu marco que tienes ahí con tus peticiones del hombre, querido. O sea, y qué bueno, Marcos, te lo vayas con muchísimo porque tienes absolutamente toda la razón. Eso depende de cada persona, preciosa, y es muy cierto. Yo creo que sí es doloroso de repente que te lo digan, pero tienes toda la razón. O sea, ustedes no se pueden hacer responsables de que un hombre me va a ser fiel o me va a querer o va a ser bueno. Eso va a depender de mí, de descubrirlo. Del trabajo en pareja, del trabajo en pareja, ¿eh? Conforme vayan construyendo. Hay que ser reales. Si tú puedes ir haciendo al hombre bueno. No precisamente. Bueno, no bueno. A la mujer le puede sacar su parte maliciosa, ¿verdad? Todo mundo tenemos, todo mundo tenemos otra cara. Pero todo mundo tenemos otra cara, o sea, pero es el chiste de la vida. La vida debe de ser así. No debes de ser ni tan, tan, tan bueno, ni tan, tan malo. Pero también el chiste es tener los pies en la tierra y no idealizar algo que no existe, creo yo. El chiste yo creo que es dar el primer paso y decidirte. Y en ese sentido, este, creo que seis grados es una opción para poder hacerlo. Digo, al último, te estamos hablando con la verdad en ese sentido. Y así es como aterriza la gente. Y creo que el vivir con complejos como, este, Disney y en el caso de las mujeres. De la princesa y el príncipe azul, no existe. Y en el caso del hombre, pues el playboy es a lo mejor el falso testimonio, ¿no? Ay, no, a mí no me gusta el playboy. No, por eso, pero es en el caso de los hombres que se imaginan a la mujer como la de playboy. O sea, es la misma versión de Disney. Exacto, y tampoco existe, yo no soy de la idea de, es que yo quiero encontrar mi media naranja. Así es. A ver, la media naranja no existe. Si ustedes en este momento, si ustedes agarran una naranja ahorita y la parten, chequen, ninguna mitad es igual. No hay media naranja, no existe. Y no hagas de tu pareja tu vida. Exacto. Tú tienes tu vida y simplemente tú la compartes. No, tú tienes tu vida, no, nunca tu, la pareja nunca debe de ser tu sombra. Es correcto. O sea, tú tienes una vida, él tiene una vida y los dos van juntos. Se complementan. Y compartir. Mire, se trata plan tranquilo, compartir, me quiero, me la paso bien, nos las pasamos bien. Nos besamos, nos agarran nuestras cositas. A gusto, Marco. Entonces, aquí, dependiendo la, dependiendo, dependiendo la membresía. Nuestra naricita, nuestras orejitas, ¿no? Deditos. Aquí, dependiendo la membresía que tengas y que quieras, vas a tener diferentes encuentros. A ver, o sea. Obviamente tiene un costo. Sí, por supuesto. Hay membresía, hay varios tipos de membresía. Hay dos tipos de membresía. Una que te incluye tres encuentros, tu asesoría en comunicación asertiva, imagen integral. ¿Por qué? Porque tienes que ver, tienes que recibir esa asesoría obligatoria. En la primera hora te dicen qué hacer y qué no hacer en un primer encuentro. Cómo comportarte, de qué hablar. De qué decir, qué no decir. Clásico, que llegas al primer date y por los nervios, porque a lo mejor la persona te... Oye, llegas al primer date y en la cajuela ya con tu vestido de novio. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ya con las invitaciones. Diciendo. Ya con las invitaciones de la mente para poner el nombre del novio. Este es el bueno. Sí, no. O esta es la buena. No. Sí, no. Oigan, chicos, desafortunadamente nos tenemos que ir, Marco. Siempre me pasa lo mismo contigo. Nos tenemos que ir. Yo te agradezco infinitamente. No, al contrario. Esto es una gran, una gran, créame una gran opción y voy a hacer yo todo por satisfacerlos a ustedes. Voy a llenar mi solicitud, haré este encuentro cercano, este, en seis grados. Mi querida Lula, te agradezco infinitamente y de verdad, de verdad, destruye tu hoja competiciones. Sí, voy a... Haz algo más real. Voy a hacer algo más real. Voy a correr a mi coach. Voy a romper mi hoja de deseos. Sí, claro. Sí, te faltó poner uno que Príncipe Azul, como el de la Cerencia. Sí, sí, sí. Hay que ser más reales, claro. Sí, ya. ¿No? Me queda, me queda muy claro y pues te voy a... Te agradezco infinitamente. Te voy a llamar, Marco. Perfecto. Bueno, ya, bueno, y ese, y el testimonio también lo tendremos de mi querida Lula Correa Sada. Lo presentaremos también aquí. Ya cuando venga Lula, ya no la va, ya no la va a ver usted con esos ojitos, Remy, Lloroso. Ya la va a ver bien, orgullosa, sentada acá con su pareja que conoció en seis grados. ¡Ja, ja, ja, ja! Y después gracias a la... ¡Ay, te adoro! ¡Mil gracias! Sería la madrina. Por supuesto, yo encantaría la vida. Mil gracias, es un placer tenerte con nosotros. Y bueno, te tendremos para tocar temas tan interesantes que siempre tocamos, mi querida Lula Correa. Claro que sí, la un mil gracias, el placer es mío. Muchísimas gracias, preciosa, me quedo marco, Antonio de la Cruz, seis grado, matchmaker, relaciones a gusto, feliz, vivir, maravilloso. Totalmente. ¿No? Al cien por ciento. Te agradezco infinito. No, al contrario, un placer. Muchísimas gracias, pero principalmente mil gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa, en Lo que ellos piensan. Programa dirigidos a ustedes y a todo público en general, los quiero mucho. Yo soy Laura Estrada y les mando, no uno, sino miles de besos. ¡Mua! Hasta pronto. Bye. Gracias, gracias. Lo que ellos piensan, con Laura Estrada. Radio TV.mx presentó Radio TV.mx presentó